¡Collo, la señora! Pues vamos a ir ya a hablar con la señora Gracias por recordarlo Vale Vamos poco a poco ¡Collo, la señora! Vale 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 ¿Hubiese sido más rápido hacerlo de otra forma? Pues seguramente sí Pero bueno ¡Vamos! ¡Señora! ¡Vamos! 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 ¡Oh no! ¡Ya hemos hablado de esto! ¡No puedo satisfacerte más! ¡Vas a matarme con tu lujuria! ¡Bobadas! ¡Voy a hacerte un elixir que te dará el vigor de un hombre de la mitad de tu edad! ¡Dios! ¡Salvadme! ¡No puedo más con esto! Me ofrezco El señor ha sonreído Sigo diciendo lo mismo El señor sonríe Sigo diciendo lo mismo ¿Cuántos días Nos pasamos ahí dentro? ¿Se Lo ha pasado bien? Eso la tendrá satisfecha unos días Al menos Gracias mis tíos Toma esto como mal Te lo has ganado sobradamente ¿Qué? ¿De nada supongo? Eh Es que me sigue haciendo mucha gracia Esta misión No sé No Sí Pasa mucho tiempo Pero demasiado Es que Es que no es Ni medio normal Vale 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 Ya que estamos Te voy a tirar Vámonos Vale Vamos a ver No pero para acá no Vámonos 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 ¡Suscríbete! Vale Ahora vamos para acá ¡Suscríbete! 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 Vale Poco a poco ¡Suscríbete! 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 Los guardias aquí estarán alerta. A ver, yo contra más blandito me deje a la gente. Vale, al que tengo que matar yo es al líder. Que es a este. ¡Ah! ¡Ese ruido se me está metiendo en la cabeza! ¡Ah! 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 Y muérete. Me encontré algo de una misión, ¿crees? Al fin, estaré en deuda contigo eternamente. ¡Che! ¡Hala! ¡Perfecto! ¿Y el Gusti Rinin que va a daros cuando tengamos el mapa completo? ¿Eh? Poco se habla de eso. ¡Ah! 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 Vale. ¡Ah! 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 Ven Te voy a matar fuerte Por si acaso Te voy a matar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Vale. ¿Qué caña? A ver... ¡Ay! A ver... A ver... A ver... Va, perdete. Hora... ...pero un poquito más abajo... ¡Ah! 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 Ahora espérate que aquí hay un Nori Coño, otro No quiero que me vean aquí Vale Vale ¿Mueres? No Pero con esto Tampoco Pero con esto sí Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a ir primero aquí Está un poquito más lejos Pero nos va a A descubrir zonas Que eso es lo que más nos interesa ahora mismo La verdad Vale Pam, 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 pam Y ahora sí Vamos a ver Vamos a ver A ver, la primera aceptamos todo lo que haya por aquí Por si no Diese la casualidad de que nos Nos merece Acaba de volver de Delfos, de hablar con el oráculo Desde entonces está loco Me ha revelado mi profecía Jamás había estado tan cuerdo Ha dicho que cometería atrocidades contra mis padres Que la sangre de Mater mancharía la tierra Y que Pater gritaría agónico a los dioses Los oráculos y las profecías solo traen dolor Mejor haz caso a tu instinto ¿Pero qué haces? Estoy escuchando a mi instinto Y me dice que mis padres sufrirán si no me ayudas Ya empezamos Puedes salvar a mis padres de mi ira salvaje No tienes nada de ir en el cuerpo Calla, Pater Estoy hablando con la Mistios Mi espada y mi escudo Son un regalo de Mater y Pater Debemos devolvérselos a mis padres Para que puedan defenderse de mi furia atroz Muy bien, Opide Te traeré esas armas Pero tengo un precio Por supuesto Mis padres te pagarán por las molestias ¿Cómo? ¿Cómo? Busca a Costas El herrero del pueblo Hace poco le llevé la espada Para que me la afilara ¿Y el escudo? Eso ya será más complicado Te lo explicaré cuando vuelvas del herrero ¿Qué ganas? Es por vuestro propio bien No seas supersticioso No me liberes Lócrida Tierra de sal Y más sal Vale Te voy a intentar Vale Vale Debería averiguar ¿Qué ha sido eso? Fuera lo que va a ser Fuera lo que va a ser Fuera lo que va a ser Vale Bueno ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¡Vocionate! 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 Cago en Dios ¡Vamos! Vale, vamos poco a poco. ¡Vamos!